¡Suscríbete al canal! El público no deja de alardear Puso en la delantera Nuestra dos pepitas Una amarilla y una roja Juntas flotando en el espacio Se conocen Se conectan Se besan Y hacen lo que solo el amor puede hacer Se transforma ¡Yes! Un asteroide que cruza Cosas que pueden superar Una metáfora del amor A veces creemos que termina Pero si le aplicamos la chisca de cuerda Que no es esta Que es esta Tan solo se transforma Una sección de magia Sí ¡Guau! ¡Qué aparición, eh! ¡No! ¡Buena! ¡Qué unyard conmigoweh¡de! La скорее la ladrona La ladrona Laumnáo de la continuación Está lleno de circo ¡Magia! ¡Me servió de! ¡Me sirio a presentar Recibo a mi izquierda Al señor Cadene Más conocido como el modo ¡Para no ya! ¡Para no ya! ¡Para no ya! Aquí en la técnica La que va a hacer muchas cosas Y nos va a aprender Durante que funciona La señorita ¡Luz Cesará! Y aquí Sí, 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 sí Aquí, a mi derecha El señor El malo ¡Tufio! Más conocido como ¡Hermanos! 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 ¡Tienes menos! ¡Monosigóticos! ¡De la misma célula! ¡Monosigóticos! ¡De la misma célula! ¡Denticos! ¡Sí!